¿Qué tal amigos de YouTube? Da mucho gusto saludarlos, mi nombre ya lo conocen Fernando Ríos, mi canal Ferio 72 y bueno esta ocasión aquí con unos buenos amigos, este, celebrando mi cumpleaños, estamos aquí, pues, degustando alguna, este, carne, esto es un vacío, tres cuartos, algo de jabón serrano, este, queso manchego, estamos en la vida argentina, la recomiendo, aquí en Avenidas Urgentes hay varias, este, ya les pondré yo las direcciones, y bueno, finalmente vamos a entrarle aquí, vamos a probar el vacío, que es tres cuartos, es un restaurante argentino donde también hay chimichurri, y bueno, gracias por todos sus comentarios, gracias a todos los que me han felicitado vía Twitter, vía Facebook y vía YouTube. Muchas gracias.